Con una destacada posición en el mercado, la empresa peruana TopiTop cumple un nuevo aniversario. Por ello, vienen desarrollando una serie de actividades que inició con una maratón competitiva que contó con el apoyo de la Asociación Somos Chincha y Chincha Running, además de bomberos, ambulancia, miembros de los motociclistas. A respecto, la gerente de operaciones TopiTop Chincha, señora Maritza Canales, agradeció el apoyo de la Municipalidad Provincial de Chincha, así como los aliados que compartieron ese día que comprometió a los miembros de esta gran familia. Así es. Esta actividad da por iniciar nuestra semana de aniversario y qué mejor hacerlo con una disciplina deportiva que es completamente saludable para toda la gente. A su vez, queremos que esta actividad nos ayude a integrarnos más como familia, como familia de TopiTop que somos. Y definitivamente quiero agradecer a todas las entidades que se han sumado a esta gran iniciativa y que nos han dado el respaldo, nos han dado el apoyo al municipio de la provincia de Chincha, en representación de su alcalde, el ingeniero César Carranza. También al municipio de Pueblo Nuevo, a la entidad de bomberos, a la compañía de bomberos, a la subprefectura, adicionalmente a grupos tan solidarios como Somo Chincha, como Chincha Running y también al club de motorizados, los Biker Boys. Muchas gracias porque con todo ese apoyo, en realidad esta iniciativa está saliendo muy por encima de repente de lo esperado. Muchas gracias. Gracias. Justamente hemos visto la organización que han tenido esto porque estamos viendo colaboradores, a personas que están inmersos en esta actividad. Así es. Bueno, previamente hemos tratado de fomentar en ellos también, y siempre lo hacemos, tratando de fomentar una cultura de cambio, una cultura de salud, una cultura de honestidad, una cultura de valores. Y eso es lo que hace de que ellos en realidad no sientan esta iniciativa como una imposición, sino como algo que también les nace parte de ese gran cambio que tenemos que dar todos los chinchanos.